Otro intento de linchamiento derivó en un enfrentamiento entre ganaderos y habitantes de Santa Isabel Tepetzala, esto en Acajete. Hubo tensión en la comunidad de Santa Isabel Tepetzala, en Acajete, Puebla. Un grupo de aproximadamente 100 pobladores prendieron fuego a patrullas municipales y se enfrentaron con granaderos luego de que impidieran el linchamiento de tres sujetos. El conflicto inició alrededor de las 3 de la tarde del domingo, cuando vecinos sorprendieron a tres hombres robando en las antiguas instalaciones del Hospital de Acatzingo. Los detuvieron y entregaron a la autoridad municipal. Sin embargo, dicen los pobladores que los uniformados se negaron a ponerlos a disposición del Ministerio Público por falta de pruebas. Esta situación encendió los ánimos y como protesta cerraron la carretera Puebla-Tesiutlán para exigir una respuesta por parte del presidente municipal, quien nunca apareció. Al no tener éxito, el pueblo decidió ir a la comisaría para que les mostraran a los detenidos. En ese momento la turba enardeció y trató de entrar por la fuerza a la comandancia. Yo lo reconozco. La señora viene ofensiva. Tranquilos, tranquilos, sin violencia. ¿Por qué no los anima más? No, no, ahí quedamos. ¡Qué vergüenza de ver a mí! A ver, tranquilos, tranquilos. De inmediato se desplegó un grupo de granaderos de la Policía Estatal para restablecer el orden, desatándose un enfrentamiento con los uniformados. En medio de la trifulca, los habitantes incendiaron dos patrullas y un vehículo particular. Además de los daños, paramédicos atendieron a varios policías que sufrieron lesiones leves. Por estos actos vandálicos no hubo personas detenidas. Por otro lado, se desconoce el paradero de los tres hombres acusados de robo. Con información de Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.